Ya aprendimos muy temprano que nuestro cuerpo no nos pertenece. A los 5 años fue mi primer acoso. 8 o 9 años, que era yo un poco más consciente. 7 años. O 5 años. Naufrague de ese infinito mar. El viento, tu rostro, enterrado en mi mente permanente. Estas drogas no me ayudan a no verte. He tentado ya dejarte, pero... Vienes y dices me extrañas. Confundes todas estas ganas de irme de aquí. Si tan solo pudiera hacerte sufrir así. Si tan solo pudiera hacerte sentir así. Yo te busqué al noreste. Y me encontré al perderte. Tanta mierda que hemos pasado. Parece que todo fue en vano. Nunca lograste comprender todo lo que yo hice. Solo por tu bien. Quizás mi error fue darte tanto. Quizás amarte demasiado. Ya no importa, todo acabó. Nunca encontrarás a alguien como era yo. Yo te busqué al noreste. Y me encontré al perderte. Al perderte. Al perderte. Al perderte. Al perderte. Al perderte. Ya no eres mío. Ya no eres mío. ¡Ya no eres mía, ya no eres mía! Y es que tuve que aceptar que jamás volverá a ser como era en esos días Que hallaran tus besos tan fríos, caricias vacías fingiendo en calor que no existía Y es que tuve que aceptar que jamás volverá a ser como era en esos días Que hallaran tus besos tan fríos, caricias vacías fingiendo en calor que no existía Me tocó ser mujer, me tocó quedarme callada, me tocó hacerle cuenta que no me dijeron nada en la calle Somos seres humanos, no te estoy pidiendo que me trates de una manera diferente No te estoy pidiendo que me pongas en un pedestal, te estoy pidiendo un trato humano Que todas y cada una de las mujeres que se atraviesan en la vida piensen en algún momento Que si han sido víctimas de algún tipo de acoso o abuso por parte de un hombre Y pensándolo de esa manera quizás pudiéramos cambiar el chip Así poco a poco vamos a ir viendo florecer ese jardín en el que sí queremos estar Y en el que sí queremos sentirnos libres y plenas Sin miedo, sin culpa, sin nada más que sintonía con los otros seres humanos Y en el que sí queremos sentirnos Así que vamos a seguir las fESAS Que la mañana seorgamos Y en el que sí girls Veamos Muño Ternos Que el pursue Y en el que sí Ternos